Y la licenciada Erika García hablará de las regulaciones que deberían de existir cuando alguno de los padres no vive con sus hijos. Así que pongamos muchísima atención a tu abogada. Así es, y ya está con nosotros mi abogada, nuestra abogada, tu abogada. ¿Cómo no? Y hoy vamos a hablar. Muy buenos días, ¿cómo estás? Hola Miguel, buenos días. Buenos días, ¿cómo te va? Me encanta la seriedad de nuestra abogada. Exactamente, me das hasta miedo. Si, mira lo que me estaban haciendo ahorita antes de entrar al aire. Mentira. Son tremendas, son tremendas. Y vamos a hablar hoy de las recomendaciones en las visitas y convivencias entre los menores y los padres. Buenos días, ¿qué nos tienes que decir de eso? Otra vez buenos días, Miguel. Otra vez buenos días. Te saludamos mucho porque luego te enojas cuando no te saludamos. Sí, no, no, luego me cierran la puerta. Nadie le entiende, o sea, la saludas enoja. ¿Ves como los hombres nunca quedamos bien? Nunca, ya sé. No, así es, es una ley natural. Bien difícil, el negociar y generar acuerdos ahí. Fíjate que es un tema muy, muy espinoso porque estamos hablando de procedimientos. Ya estando en un procedimiento, si hay hijos debe de haber un acuerdo para que los hijos convivan con el padre que no detenta la guarda custodia de los hijos. O si no llegas a un procedimiento, ¿qué es lo que tienes que hacer? ¿Cómo se tienen que llevar a cabo esas visitas? ¿Cuáles son las posturas que tienes que ver? Realmente, cuando llegas a un procedimiento judicial y te estás peleando la guarda de los menores, como que por regla general, ahí ya hay problema, ¿no? Porque si no tienes ni la disposición, ni el criterio, ni la civilidad para poder llegar a un acuerdo por el bien de tus hijos, justamente es el síndrome del rey león, ¿no? Oh, Mufasa. No, ¿te acuerdas cuando estaba el simio en la roca que levantar? Así quedan los papás cuando están en medio de un pleito, el que gana la custodia del menor, pero así casi, ¿no? Mira, ya me quedé con el niño, ¿no? Ya me quedé con el trofeo. Qué triste, pero es la verdad. Ya me quedé con el motín. Ese es un momento en el que la pelea entre padres es tan fuerte que realmente olvidan que aquí el que importa es el nene. Y ¿sabes qué? Y al rato te quejas. Empiezas a impedir y a obstaculizar al padre o a la madre de tus hijos para las visitas. Empiezas a agredir, empiezas a mentir, empiezas a ocultarlo, que la otra parte termina mejor por retirarse y entonces ya te empiezas a quejar, ya le empiezas a decir que es un mal padre. Ya no me da el dinero. Y aparte te quejas. Lo del dinero es lo de menos. Te quejas enfrente del hijo. Lo usas. Pero independientemente de eso, ¿cómo quieres que el padre o la madre cumpla con sus deberes de crianza cuando tú eres el primero que lo hace a un lado y que lo aleja? Mira, como el tiempo aquí es corto. ¿Qué recomendaciones nos das? ¿Qué es lo que recomiendo? Obviamente en un convenio o en un acuerdo extrajudicial hay que definir bien los horarios entre semana. Las visitas nunca deben de interrumpirse, perdón, nunca debes de interrumpir ni las actividades, la escuela, la recuperación de alguna enfermedad. Pero ¿qué es lo recomendable? Señora, señor, deje que el otro padre participe entre semana para hacer la tarea, para que vaya por él a la escuela, que tenga acceso al colegio. ¿A qué? A preguntarle a los maestros cómo va mi hijo, cómo se porta, que pueda entrar a los eventos del colegio. Frank, de veras, es increíble. Yo no puedo creer cómo hay padres que, como el régimen de visitas y convivencias nada más son los fines de semana, tú no puedes ir al colegio. Tú no puedes entrar al colegio a preguntar cómo va el niño. Y te conviertes en un Santa Claus. El nene solo te quiere ver como Santa Claus de fin de semana. Turismo familiar. Y hay padres que aún teniendo la oportunidad y las visitas libres y que puedan accesar al colegio y puedan, no lo hacen. Y hay padres que teniendo toda la disposición, no los dejan y terminan olvidándose de los hijos. Entonces, dejar entre semana convivencia. ¿Qué otras recomendaciones puedes dar? Hay que dividirse los días significativos. Aquí tiene mucho que ver tus costumbres y tus ideas religiosas. Pero bueno, lo que pudiera ser el grueso de la población. ¿Con quién se van a ir el Día del Padre? Ojalá que los acuerdos fueran civilizados, pero es muy complicado. Sobre todo los navideños. Cuando hay abuelos, hay que ver el Día del Padre para que lo pasen con el abuelo paterno, el materno, más con el padre, los días de la madre, los cumpleaños del menor. Dios, hay cumpleaños que se vuelven verdaderas tragedias para los niños porque no hay manera de que los padres se pongan de acuerdo. Bueno, los cumpleaños del padre y de la madre, ¿cómo se van a repartir? Lo que tú nos decías, Navidad y Año Nuevo, ¿no? Y eso, y termina pasando eso. Que como la mamá o el papá le impide al otro padre acercarse a los niños y el papá les compra muchos regalos, los niños normalmente quieren pasar Navidad con el papá Santa Claus, como lo acabas de decir. Y no puedes dividirte. No puedes prohibirle a un menor ni en un convenio judicial que no conviva con alguien, salvo que esto sea de peligro, implique un riesgo. Pero Dios, también, ¿cómo es tan recurrente esto? Es que yo no quiero que conviva con la novia del papá o con la esposa del papá. Digo, si estás celosa y tu capacidad no te permite. Ese es tu problema. Es que no quiero que conviva con su abuela porque a mí me veía feo. Señora, es su abuela. Si la señora no ejerce violencia en contra del menor, no hay manera de poderles impedir. Ni pongan esas condiciones tan absurdas. Hay que ser muy honesto. Nos quedan muchas cosas. Yo creo que sí lo vamos a retomar para una segunda ocasión. Y creo que sería también interesante, Erika, que nos hablaras también acerca de las sanciones cuando no se cumplen estos acuerdos. Porque hay veces que sí llegas a un acuerdo y de repente una u otra parte. Nos falta mucho, Miguel, cuando los devuelven enfermos, cuando los devuelven como vagabundos, cuando la mamá los lleva con la ropa rota, cuando... Mira, nos quedamos a la mitad de las cosas. Pero sí el consejo es, señora, señor, por favor, por el bien del niño, vean por su hijo. No cómo le voy a dar en la torre al papá. Al padre o a la madre. Muchas gracias, Erika. Nos vamos a una segunda parte. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Y algo importante con lo que nos debemos de quedar es la perspectiva de estos acuerdos son en beneficio del niño. No lo que tú quieras, no lo que a ti te convenga. Correcto, abogada. Y hablando de más tips, tengo aquí algo para las mujeres. Las mujeres no están solas. Entonces, el sistema para el desarrollo integral de la familia te apoya. Y este programa se llama Apoyo a Madres Solas del DF. Es un programa en el que se apoya a las mujeres solteras y con hijos en condiciones vulnerables. Para registrarte y obtener estos beneficios, tienes que consultar esta página web. Apunta, por favor, www.dif.gov.mx. www.dif.gov.mx y ahí vas a obtener importantes beneficios. Muchísimas gracias.